Música Todos los adultos mayores pueden realizar ejercicio la diferencia es que según los antecedentes que tengan uno podría decir que van a realizar un cierto tipo de ejercicio una persona que ha tenido un accidente vascular por ejemplo y que está con una secuela y no puede caminar o está en silla de rueda va a hacer una actividad física diferente a una persona sana o a una persona que tuvo un infarto pero que puede caminar entonces se estima que habitualmente no existen contraindicaciones para que una persona adulto mayor haga ejercicio pero que en general se espera que hagan un ejercicio físico distinto según la patología de base que tengan o si son sanos El ejercicio es un tipo de actividad física existen diferentes tipos de actividad física una persona sentada en su silla trabajando en el escritorio podría realizar algo de actividad física distinta a la actividad física que es lo que uno llama más propiamente para el ejercicio que es por ejemplo una pista o el ciclismo o la natación eso es lo que se denomina más que nada ejercicio aeróbico que significa que aumenta la frecuencia cardíaca en forma importante que la persona está realizando un ejercicio que es más cardiovascular distinto a los ejercicios como isométricos que son por ejemplo las pesas o el gimnasio y de otros tipos de ejercicios que son por ejemplo el estiramiento los adultos mayores pueden realizar todos los tipos según su patología de base o según sus necesidades no hay un ejercicio específico eso siempre se puede ir adaptando a la realidad de cada persona A veces existe este mito de que se espera que el hecho de que los adultos mayores realicen actividad física sea una forma de detener el envejecimiento eso en la práctica no es verdad solo lo que se busca es que el proceso de envejecimiento sea más saludable o lo que uno denomina un envejecimiento exitoso esto no se traduce en que la persona no vaya a envejecer y eso es algo obvio nosotros todos vamos a tener un proceso de envejecimiento que es gradual que es fisiológico, o sea que es esperable y normal y la actividad física solo busca que ese envejecimiento sea más saludable en la medida de lo posible pero no detener el proceso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!